Buena gente, bienvenidos a una parte más de Soul Creek Y nada, primero que todo, muchísimas gracias por la gran acogida que le dieron a esta Visual Novel Me sorprendió, me sorprendió muchísimo Así que nada, espero que les sigan apoyando Recuerden que en la descripción está el Twitter del creador Y también recuerden algo muy fundamental cuando ustedes vean Pues desde Visual Novel, series, animes, lo que sea No siempre los primeros capítulos suelen ser ¡WOW! muy emocionantes Así que siempre denle una oportunidad en general a cualquier serie Porque puede que más adelante les sorprenda Sin más, empecemos entonces A ver La criatura me da como... no es un golpe O sea, bueno, me da como un golpe con ese seño fruncido Como que... ¿sí? Que podría cortar la leche Mi corazón se encoge de miedo A pesar de sus características caninas Todavía puedo leer un lenguaje corporal Él realmente parece feliz de verme despierto Byte, ayuda Oh, Caquito, guarda silencio Intenta abrirme en tu cabeza A perplejo, trato de pensar Mis palabras se hacía Byte ¿Como esto? Sí, puedo escucharte Entonces ayúdame, ¿qué es esa cosa? Escanealo, escanealo Lo estoy intentando Pero estás demasiado nervioso Estás causando latencia Necesitas calmarte Estoy a punto de que me mutilen hasta la muerte ¿Intenta respirar profundamente? La respiración profunda no va a ser la respuesta para todo, imbécil Los ojos del husky se mueven de arriba hacia abajo Mientras que él hace su propio escaneo hacia mí Él se acerca Entro en pánico Asumo que me Que me va a mantener aquí para hacer su próxima comida Vasarme lentamente En el horno Parte por parte Aléjate de mí Trato de alejarme Pero la cadena me Lo para En respuesta Él gesticula con ambas manos No sé si es que me está haciendo señas Para que me calme O está a punto de estrangularme Tiene dedos y pulgares similares a las manos de un humano Pero tiene en sus palmas las almohadillas Ajá En las partes donde están las Bueno, ya saben Las partes Está diciendo que tiene como Sí, apariencia Características humanas Pero pues obviamente Con las connotaciones caninas Da otro paso Está demasiado cerca Estoy en modo lucha O luchar ahora mismo Fright Lucha o lucha ahora mismo Ey, te dije que Que retrocedieras Maldito furry Le enseñé mis dientes De forma amenazadora Gruñendo como una bestia Él solo gruñe de vuelta Mostrando sus afilados caninos Bajo su mandíbula superior Ok, él gana en gruñido Podría arrancarme la cabeza De un solo mordisco Si quisiera Bite Esta cosa tiene algún punto débil Si él te ataca Trata de poner tu sangre En sus ojos Para que no pueda ver Ah, y a inútil Escuché eso Me he olvidado por completo De mi herida O del frío que tenía La adrenalina me está como bombeando Debo que hacer algo Pegarle O Esperame Genial No tenía O gritar más fuerte No sabría No sabría Pégale Excelente Eso no dice absolutamente nada Estoy muerto Él se lanza hacia mí Y me agarra la muñeca Con un gran golpe Y me estremezco del dolor Del dolor cuando se disipa por mi lado No informen que pueda luchar contra él Él es mucho más grande que yo Poco Él abro ¿Qué? ¿Qué? De acuerdo No entiendo su lenguaje Vamos a ver Si Que pasaba con la otra decisión Detente Atrás Perro malo Abajo Sentado ¿Por qué soy así? Si Creo que hace lo mismo ¿No? Exacto No hay manera que pueda pelear Si es lo mismo Un poco Mejor dejemos esta por si algo Aunque no puedo entender su lenguaje Estoy como que totalmente sorprendido Pero no con esas palabras Por la calidad de su voz Nunca había escuchado algo como eso Es brusco Y sorprendentemente asertivo Escucharlo como Es como ser Rociado por una Caliente y viscosa miel Por una fracción de segundo Mi pánico Se va con intensidad Se diluye Me quedo boquiabierto Hasta que hace un gesto Hacia mi barriga Vendada con urgencia Nuevas manchas De sangre Se comienzan a filtrar En los vendajes Todos mis movimientos frenéticos Deben que Haber Reabierto La herida El torrente De pánico Y adrenalina No No Hacía que sintiera El dolor Él permanece firme Mi brazo está apretando Con fuerza En el agarre Que me está haciendo Para mantenerme quieto Siento las almohadillas De sus patas Apretando mis músculos Él no está tratando De mutilarme En absoluto Solo está Mirando Esperando Permanecemos En un En un Punto muerto Mirándonos El uno al otro Ah Pero Cada segundo Que pasa Siento que la presión De su pata Va Cediendo Con Con Una gradual Confianza Que se comienza A cristalizar Su expresión Se suaviza Ligeramente Creo Que quiere ayudar Tal vez Pueda Confirmar Que no me comerá Pero No voy a Baja A la guardia Sigo siendo Su prisionero El juzgue Parece Comprender Mi lenguaje Corporal Y suelta Mi muñeca Arrollida Arrollida Arrodillándose A mi lado Para Para que nuestras Caras Estén Igualadas Aprieto La mandíbula En señal De rendición Dándole el permiso Para ayudarme Ni idea Él murmura En más palabras Alienígenas En su tono Muy monótono Luego comienza A desenvolver Los ventajos Mi piel Alrededor De la herida Está A Rauk A carne A carne Viva La Las Como que Creo que se refiere Al pelito De su pelaje Hace que todo Mi cuerpo Se estremezca Por reflejo Cuando me rozan Coloco Coloco una pata A mi lado Para estabilizarme Son bastante Suaves Ah Como 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 Hay algo suave Tibio Me Me agarra La Me 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 agarra A los lados De la cama Y aprieto los dientes Cuando vuelve el dolor Evitando El contacto Visual Con él Para ser Un gran Bruto Tiene un toque Gentil Y también puede hablar No es una bestia Tonta Trivial Es inteligente Si solo pudiera Traducirlo Apuesto que se dé Alguien que si podría Ey Byte Estás Ah Caquito Que bien que no te mutilaron No Mierda Eh Lograste Se escanealó Entre mis Eh Respiraciones Profundas Y relajadas Lo hice Pero no Había mucha Información Útil Para ti Es Un Husky Bípedo De Siete Pies Entre unos Treinta Y treinta Y tres Años Su pelaje Es muy grueso Por lo que Es muy probable Que Haya vivido En climas fríos Toda su vida Ve su Complexión Endomórfico Debe tener Un estilo Estilo De vida Muy activo Mira como Está manejando Tus ventajes Tiene Eh Es urdo ¿Qué es él? No es humano No Pero su estructura Y esqueleto Es muy similar A la tuya Pero yo no tengo Cola Baito Dije Similar Imbécil Respira Por tu nariz Por unos segundos Ah ¿Por qué? Solo hazlo Cierro la boca Inhalo Por la nariz El Husky Continúa Quitándome Los vendajes A juzgar Por el olor Que emite Esta casa Es donde él vive Acaba de olerlo Usando mi nariz Si Mis funciones Están vinculadas A todos tus sentidos No solo a tu visión Ah Mira Él trató de hablar Conmigo antes ¿Puedes traducirlo? No estoy seguro De tener esa función ¿Podría hacer una Búsqueda rápida En tu subconsciente Para Chequear? Si Hazlo Ya sabes Solo por intentar Quien sabe De acuerdo Ten paciencia Byte desaparece De mi De mi visión Periférica Mientras tanto El Ocico del Husky Apunta hacia abajo Mientras se enfoca En quitarme Las vendas En mi torso Estoy empezando A sentir frío De nuevo Miro Con envidia Todo su pelaje Ártico Que lo envuelve Como si fuese Una manta Esta es la primera Esa es la primera vez Que realmente Lo estoy mirando De cerca A pesar de su Gran tamaño Y comportamiento Bruto Tiene rasgos Muy suavecitos Al verlo Trabajar en silencio Empiezo a sentirme Menos tenso A su alrededor El solo El solo parece Un sabueso Enorme Y esponjoso Si la situación Fuera diferente Y el fuese Un poco gruñón Casi estuviera Tentado En acariciarlo ¿Qué diablos Pasa conmigo? Pienso en lo que Byte dijo antes Su estructura Muscular y de esqueleto Suele ser muy similar A la tuya Me pregunto ¿Qué tan similar? Mis ojos viajan Hacia la parte Superior de su cuerpo Y veo el pelaje branco Más esponjoso Que cubre su pecho Me atrae los diversos Tonos de branco Y negro Que componen Su pelaje invernal Debajo de su pelaje Tiene músculos firmes Es realmente robusto Mi mirada Se arrastra más abajo Observo los detalles Más finos de su pelaje Como Si se eriza Y se vuelven Más gruesos Debajo de su Ombrigo Mis ojos siguen Deslizándose Hacia abajo Hasta su cintura Y más abajo ¿En serio? Mi mente tiene que ir Hasta ahí Justo ahora Mis mejillas Se sonrojan Y aparto los ojos Parece Que me gustan Los chicos Entonces Lo definió Muy rápido Oye No te vas a creer Eso Pero encontré Un archivo De De traducción En tu Unidad de memoria Si lo instalamos Automáticamente Podríamos traducir Cualquier cosa Que tú escuches Vaya Y escucha esto Funciona en ambos sentidos Él podría entenderte Oh vaya Que casualidad Que Eso es imposible Como El software Modifica tus Vocalizaciones Para que coincidan Con El sujeto A quien va A la salida El outpost Ni siquiera notarán Lo que está sucediendo Notarás El escaneo Era una cosa Pero esto Incluso con byte Es increíble Lo que sea Nada Esto tiene Ningún maldito sentido Así que Tengo que aprovechar Todas las ventajas Que pueda tener Tomará mucho Para instalar No Menos de un segundo De acuerdo Solo hazlo Ok Prepárate Ah Una repentina Carga eléctrica Atraviesa mi cuerpo Grito muy fuerte El husky Se sobresalta Con las orejas abiertas Y los dientes Al descubierto Ah Yo Estrecho mis manos Frenéticamente Oh Lo siento Lo siento No quise gritar Solo Fue un accidente Lo siento Oh Ah Byte ¿Qué demonios fue eso? Oh Funcionó El software Se instaló correctamente Eso duele Imbécil Oh Cierto Mi error Debo haber sido Una Descarga Neural Causada Por la reorganización De tus archivos Datos Aunque funcionó Es bastante genial ¿No es así? Llámame Si me necesitas Ah Presumido Abras Ilyalian Ilyalian ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Lo iba a poner Illidari Por lo de World of Warcraft Los Illidari De Illidan Mis ojos se abren De ninguna manera Puedo entenderlo Realmente funcionó Todo está perdonado Byte Eres un genio Pero mi emoción Se desinfra Como un globo pinchado Cuando me di cuenta De que Los ojos de mi secuestrador Están encima de mí Su potente voz Es seguido Por un profundo gruñido Suena enojado Yo Supongo Su Su Esto Bien Sigue desenrollando Los vendajes Ok No es exactamente Un perro muy abrador Sale el último vendaje De mi congelada piel ¿Por quién es el que me está escribiendo ahora? A ver El último vendaje Sale de mi congelado cuerpo Me estremezco por el dolor Ya que veo Finalmente Lo herido que estoy Tal como dijo Byte Hay una laceración En el lado izquierdo Que va debajo de mis costillas Hasta el costado de mi ombligo Sangre fresca Sale del corte El husky Coloca suavemente Su pulgar Amullado Contra mi piel A unos centímetros De la herida Ah Me estremezco Realmente se siente Como si mi carne Hubiese sido Desollada viva Quédate quieto Su voz profunda Y Razuna su voz profunda Mientras se pone de pie El husky Se acerca a uno de los Mesas improvisadas No ¿Cómo se llama? Armario Y mete una pata dentro Observo sin palabras Como su cola Eh Hinchada Se balancea tranquilamente Izquierda a derecha ¿Qué me pasó? ¿Estás herido? Oh bien Eso creará mucho las cosas ¿Cómo? Me sobresalto Cuando cierra el cajón Con un ruido Metálico Se gira hacia mi Soce en una pequeña caja Metálica Con una botella De vidrio marrón Se acerca con los Ítems Con los artículos Y se arrodilla a mi lado Abriendo la caja Dentro de una pequeña Aguja de sutura Y algo de hilo Incluso sin memoria Sé que son cosas quirúrgicas Déjelo Obviamente No confío mucho en él Pero Sé que esto va a doler Pero Dejar que Mejor me cosa Que me desangre Hasta morir Trato de Enderezar mi espalda Y darle su espacio Gracias Quieto Perdón Eso irá tranquilo No se supone que Los huskies son Amigables El mío lo es El husky Quita el corcho De la botella Y vierte su contenido En un paño El hedor Alcohol Me da Oh Presiona el trapo Empapado De alcohol Sobre mi herida La agonía Se hace Palpable Oh Mierda Quieto Digo Calma Las lágrimas Están formando En mis ojos Estoy agarrando El costo De la cama Y luchando Contra las convulsiones Del dolor Ojalá hubiera hecho Esta mierda Cuando estaba inconsciente Comienza a perforar mi piel Con su aguja El dolor finalmente disminuye Hasta el punto en que puedo pensar Con claridad nuevamente ¿Dónde estamos? Casa Ok Sus ojos permanecen fijos en mi herida mientras él sigue trabajando No recuerdo nada Dime lo que eres Lo siento Dime lo que eres Humano Su hocico se mueve hacia mi Parece desconcertado Humano Si Me está dando una mirada realmente sospechosa Sus orejas están Se ponen hacia adelante Y su cola se ha quedado quieto ¿Qué? Con un resoplido Su hocico se inclina Hacia abajo Y continúa con su Costura Quieto So Entonces ¿Qué eres tú? Me ignora Moviendo sus orejas Nunca había visto a nadie como tú antes Quiero decir He visto perros Pero Él gruña bruscamente Lo siento Perros no Quiero decir Ya sabes Sabuesos Es una palabra mejor Él continúa ignorándome Yo digo que es mejor callarse Pero Digamos algo más A ver qué Ah Ya sabes Incluso los sabuesos no eran como tú Eran pequeños Eran pequeños Y caminaban en cuatro patas Ya sabes Perros Digo Lo siento A huesos Eran muy lindos Quiero decir No lindos Son como Bueno Ya sabes Lindo lindo O sea O sea No estoy diciendo que seas lindo No lo eres Espera Decir más palabras Eso Eso no es lo que yo quería No eres como otros perros Lo siento Sabuesos Quiero decir Pareces casi humano Lo siento No quise decir humano Que eres humano No en el exterior Solo quiero decir Podría ser un humano como yo Lo siento Mierda Lo siento Lo que estoy diciendo Es que Es que Podrías estar dentro de mí Por un segundo Podría jurar Que lo veo sonreír Aunque Fue bastante sutil Ah Creo que si funcionó Er vuelve a su trabajo Ignorándome De acuerdo Caquito Realmente Tienes que aprender Aprender a A cerrar la boca Lo que quiero decir Es que Soy humano Entonces ¿Qué eres? Sabueso Un sabueso Sabueso El sabueso Es tu nombre No Oh Me quedo callado Y lo dejo Trabajaré Mis puntos No deseo Humillarme más En el futuro Como sea Después de unos momentos Más de silencio Loken Ah Ese es mi nombre Oh Deme un segundo Más de silencio Gracias. Listo, perdón. Él me respondió. Quizás no sea tan malo. Mucho gusto en conocerte, Loken. Soy Caquito. Espérame. Quiero traducir esa palabra, a ver si me estoy equivocando. No, sí. Bueno, el traductor dice que puede ser o tranquilo o quieto. Dejémoslo en... Tranquilo. Ah, o silencio también puede ser. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, silencio. Olvídalo. Es un imbécil. Espera. El micrófono, sí. Loken... Tira el hilo con el que me estaba suturando, rompiendo pues el hilo. Sin decir palabras, recoge sus cosas... Y... las guarda. Miro hacia abajo e inspeccionó su trabajo. No soy doctor, pero se ve bastante limpio. Gracias. Él no me abra. Y la forma en que sigue frunciando el seño... Realmente es muy... Muy jodido. ¿Qué hice para enojarlo tanto? Eh... ¿Loken? Lo siento, pero... ¿Tienes algo abrigado para poder usar? Estás extinto. Ah... Arrugó mi rostro ante su declaración. Él me mira con reproche. ¿Qué? Ay... Un segundo. Los humanos están todos extintos. Dime lo que eres. Él no puede estar hablando en serio. Te lo dije. Soy humano. No. No me vuelvas a mentir de nuevo. No estoy mintiendo. Los humanos están extintos. Pero... Pero... ¿Desde cuándo? Ah... Hace... Sigros. So... Así que nunca has visto uno. No. Dime qué eres. Ah... Es muy tearco. Que soy humano. Lo juro por mi vida. Loken se cruza de brazos. Su siniestro seño se vuelve más profundo. ¡Es la verdad! Él me gruñe de nuevo. Te lo dije. Mi memoria se ha ido. Me desperté aquí. Es todo. No sé dónde estoy. O quién soy. O cómo me lastimé. O en qué año estamos. O por qué hace tanto frío. Su nariz se tuerce. Por favor. Estoy diciendo la verdad. Loken gira sus ojos. Lo escucho gruñir irritado por debajo. Bien. Se incrina hacia un... Calentador portátil. Y lo enciende. Eh... Comienza a sonar. Y... Perezosamente apunta hacia mi dirección. Una gloriosa ráfaga de aire caliente pega contra mi piel. Me... Bueno, me siento aliviado. Ya que está dándome un besito... No, perdón. Ya que... Ya que... Dejo que me bañe mi enfriado... Mi enfriada piel. Olvidé que Loken todavía me mira de reojo con su seño fruncido. Cierro los ojos y disfruto del aire caliente. Ah... Gracias. Necesitas ventajas nuevos. Lo escucho alejarse y susurrar alrededor de la cabaña mientras continúo con los ojos cerrados. El respiro... Del frío. Sí. El respiro del frío me hace darme cuenta del que tan cansado yo estaba. Esta herida me ha hecho mucho más débil de lo que yo pensaba. Es verano. ¿Qué? Loken tomó un paquete de vendas y me las trae arrodillándose a mi nivel. Es verano. ¿Pero tienes frío? Sí. Ah... Sus ojos como que se estrecha. Explica. Ah... ¿Soy solo yo? Yo no tengo frío. Tú tienes pelaje. Tú no. Los humanos no tenemos pelaje. Tú no eres un humano. Que sí lo soy. No. No. Ah... Muerdo mi lengua para... Para evitar seguir como... Discutiendo con su... Terco trasero. Bueno. Aún así no tengo pelaje. Y sí. Tengo frío. El rostro de Loken se suaviza. Mira intensamente mi pecho. Ah... Y hombros... Desnudos. Aparentemente... Como sorprendido por el físico humano. Las mallas que estoy usando me mantienen decentes. Pero estoy muy expuesto a su mirada. Bueno. Vamos a dejarlo hasta acá. Yo creo que... Sí. Treinta y tre... No. Bueno. Es que ya vamos... Ay. ¿Quién es el que me está escribiendo? Mmm... Déjale mirar. Déjale... Vamos con... Ya se me llenó esto. Mmm... Ah... No es como si... No lo hubiera estado yo también mirando antes. Debe ser extraño para él como lo es para mí. Pero hace algo más que mirar. Casi grito cuando de repente siento las enormes... Eh... Almohadillas... Eh... Tocando mi pecho con curiosidad. Ah... ¿Hola? Él me ignora y aplica una pequeña cantidad de presión en su toque. Casi pierdo el equilibrio por su fuerza. Las almohadillas de sus patas son agradables... Mmm... Agradablemente maldeables. En realidad se siente bastante bien. Las orejas de lo que... Amasa mis pectorales? Las orejas. No entendí. Ah... Es casi divertido como... No tiene ninguna consideración por mi espacio personal. ¿Eres suave? Ah... Supongo. Y ya estás frío. Te lo dije. Mmm... Se acerca un poco más su hocico a mi pecho... Y sus fosas nasales se ensanchan. Eh... ¿Tú... Acabas de olerme? Sí. Eh... Él es tan malo como Baite. Eh... Por otra parte... Es un perro... Supongo. Lo siento... Sabueso... Lo que sea. No hueles a rata. Ok... No eres un rodeor. No eres un rodeor. Ah... Rodea... Rodedor. Ah... Rada... Ruedor. ¿Tú pensaste que era una rata? Sí. Bueno, no lo soy. No. Soy un humano. No. Me rindo. No. Comienza... Ajá... A envolver las... Eh... Vendas ahí... Por mi abdomen. Eres pequeño. Bueno, tú eres grande. No. Um... Sí. Comparado conmigo, eres grande. No. Tú eres pequeño. Ah... Terco como una mola. Todavía estoy atado a su cama. Así que... Sacudo las cadenas con mi pie. Eh... ¿Tú mataste? Sí. Alguna... Eh... Oportunia no. ¿Posibilidad de que me las quites? No. ¿Tienes miedo a que te... Golpee o te haga algo? Veo el brillo y una sonrisa divertida en su hocico. ¿Huirías? ¿Huirías? ¿Huiría? ¿A dónde? No tengo ni idea de lo que hay allá afuera. Probablemente me con... Congelaría mis bolas de todas maneras. El jefe decidirá. ¿El jefe? Oh, qué recuerdos. Sí. Ella quiere verte. So... Así que hay más de ustedes. Muchos. ¿Y todos son sabuesos o...? No. Ah... ¿Qué son ustedes? ¿Tienen algún nombre? Cran Draconi. Entonces hay otros clanes. Mmm... Quizás veinte... ¿Han venido esta temporada? Ah... ¿Ellos no viven aquí? La mayoría son nómadas. Los Draconi somos sedentarios. Lo que en término aplica a los nuevos vendajes. Se aleja inspeccionando su trabajo. Tu tratamiento ha finalizado. Debes moverte con cuidado. Sí, lo haré. Gracias. No debes reabrir la herida. Sí, no lo haré. Gracias. Ah... No debes intentar... Lo entiendo. Lo que en tendré cuidado. No me interrumpas. Estoy un poco desconcertado ante su repentina brusquedad. Mi corazón... Se aprieta. Lo... Lo siento. No debes intentar correr. No lo haré. Yes... Dios... Puede... Estar más calmado... Él puede estar calmado y pasar a estar de mal humor de un momento a otro. Mientras lo veo ponerse de pie... Toda su altura y guardar sus suministros médicos... Reflexiono... Sobre... Este... Sabueso. Él claramente es inteligente. Sabía cómo tratar mi lesión. E hizo un buen trabajo. Ah... Y sin embargo... También parece un poco... Simple. Tal vez... Solo sea... Por la forma tan... Rígida y directa con la que él habla. Estoy desesperado por respuestas. Ah... Sobre mí. Pero... No creo que preguntarle sobre mi condición sea una buena idea. Ni siquiera sabía lo que era un humano. Si empiezo a hablar de Byte... ¿Quién sabe cómo reaccionará? Tendré que tener cuidado con lo que digo. Ah... Si no te importa te puedo hacer más preguntas. Él estará irritado. Tú haces muchas preguntas. ¿No te gustan las preguntas? Esa es otra pregunta. Ah... Es un sabueso cascarrabias. Loken suspira en señal de rendición. Saca una jarra de cerámica tosca desde uno de sus estantes. La trae y la mete en sus manos. Escucho agua... Adentro. Oh... Gracias. Es agua. Sí... Eh... Sí, lo tengo. Es para beber. No tienes que decirme eso. Beber. Lo que... Regresa al otro lado de la cabaña. Haz tus preguntas. Cuando llegue el jefe... Silencio. Tomo un trago de agua. Está muy fría. Ah... Mi diente está a la área porque está... Hay mucho frío en mi boca. Sujeto la... La jarra de agua... Entre mis dos manos. Oh... Subo mis pies a la cama... Y las cruzo. Frente al husky gruñón. Ok. So... Entonces... Los humanos realmente están extintos. ¿Cómo pasó? Los humanos están extintos. Te encontré en una zona negra. Eso no responde a mi pregunta. ¿Tú me encontraste dónde? Zona negra... Eh... Es una... Ciudad de Sepir. Muy al este de aquí. Eso solo genera más preguntas. Yo... No... ¿Qué es una zona negra? Sepir. ¿De qué estás hablando? No sabes lo que es una zona negra. No... No sabes lo que son los Sepir. No. Loken se levanta y camina hacia mí. Su gran tamaño no es para menos intimidante, pero ahora estoy menos asustado por él. Toma la parte inferior de mi barbilla e inclina mi cabeza para inspeccionarme. Ah... Ah... Por su... Trato hacia mí. Ah... Hola. ¿Tus... Pérdidas de memoria? Sí. ¿Sabes lo que le causó? ¿Por qué... ¿Por qué pasó? No lo recuerdo. ¿Ha ocurrido antes? No lo recuerdo. No recuerdas nada. Ah... Apenas recordaba mi propio nombre. No sé nada sobre las zonas negras o los Sepir. Suelta mi barbilla con un gruñido. El husky caminaba de regreso al lado opuesto de la cabaña, apoyándose en el poste con los brazos cruzados. Los Sepir... En los Sepir viven... Vivían. Los Sepir vivían en grandes ciudades de piedra y acero. Tenían máquinas y usaban tecnología. Eso me suena familiar. Ahora están extintos. Hace siglos. Cayeron en ruinas. Se llamaba Cascada. Todo terminó. Los caminos de Sepir han sido olvidados, pero... Rescatamos lo que podemos de sus ciudades. ¿Me perdí el fin del mundo? Maldición. Sin ningún recuerdo. Todo esto me está... Golpeando más fuerte de lo que debería. Todo lo que puedo pensar es en dónde... Fit... ¿Cuál es mi papel en todo esto? El misterio de mi origen se vuelve cada vez más urgente con cada palabra que él pronuncia. So... ¿Entonces los Sepir eran todos humanos? No lo sabemos. ¿Y qué causó la cascada? No lo sabemos. Que el cambio climático. Fui un sorceño. El mundo literalmente se terminó. ¿Y nadie recuerda cómo? Muchos creen que las zonas negras están involucradas. ¿Qué son? Eh... Tierras malditas donde vagan los demonios. Me inclinó hacia adelante. Ya que eso llamó mi interés. Tú... Acabas de decir demonios. Sí, criaturas. Que aparecieron durante la cascada. Los clanes deben evitar las zonas negras para sobrevivir. ¿Vivimos y viajamos a través de ellas? Algunas zonas negras cubren solo pequeños valles. Eh... Algunas son... Tienen incontables millas. Todo lo que queda de Sephir están dentro de las zonas negras. Es una ciudad antigua. Ahí te encontré. ¿Y las zonas negras están llenas de estos demonios? Sí. No pueden salir de las zonas negras, pero... Son... Son mortales. O sea, se pueden asesinar. Nos cazan y nos masacran. Retuercen las mentes de sus presas. El espíritu del demonio está alojado en el metal. En vidrios y alambres. Provocan miedo y... Espera, ¿cabres? ¿Cómo es eso? Señalo el cabre que cuelga la parte trasera, el ventilador, calefactor... Loque, loquen... Se queja. Es un calentador, no es un demonio. No, quiero decir, ¿estás diciendo que los demonios son máquinas como robots? Loquen me da una mirada en blanco. Acaba de decir que están hechos de metal y alambres. Las máquinas no están vivas. No me entiende, pero estoy comenzando a sacar una teoría de su descripción. Byte. Y si el Zephyr... Los Zephyr fueron aniquilados por una rebelión de máquinas. Estos demonios podrían ser unas IA rebeldes. Es posible. Estos Zephyr que he describido suenan como una sociedad tecnológicamente avanzada. Perfectamente capaz de... Generar robots e inteligencias artificiales. Sin embargo, no creo que Loquen sepa lo que sea una IA. Su cultura es muy primitiva. Quizás prueba preguntarle de forma muy... ...clara. Loquen... ¿Estos demonios son inteligencias artificiales? El Sabueso me da uno de sus... ...seños fruncidos. Son espíritus dentro de cuerpos de metal. Quiero decir, son programas de computadora. ¿Tú... ¿Tienes alguna computadora? Él solo me mira. Tú... No tienes una IA. ¿Estás hablando cosas sin sentido? Sí, él no tiene ni una idea. Listo, dejémoslo yo... Ahora sí, ahora sí hasta acá. Yo creo que lo voy a seguir grabando, pero pues dejémoslo hasta acá. Espero que les haya gustado. Nos veremos en la siguiente parte de No Siendo Más. Chao, chao.